se iba a disputar la final de la Copa Ciudad de Funes, así se vivió, una verdadera fiesta del deporte en donde Villa Golf se quedó con la victoria, se consagró campeón de esta Copa Ciudad de Funes realmente una jornada muy linda en donde el deporte prevaleció ante todo donde la familia funense pudo disfrutar y pudo compartir lo que fue esta gran final pero claro, previo a eso estuvo la jornada de un partido amistoso de los chicos de Amigos por Siempre y el Club San Telmo que por supuesto con una dinámica bien futbolera se disfrutó Villa Golf venció 2 a 0 a Solares en la final y se consagró de esta manera campeón de la quinta edición del certamen que organiza la Municipalidad de Funes junto con la Secretaría de Deportes Villa Golf venció a Solares en la final, se quedó con esta quinta edición de este certamen municipal que por quinto año consecutivo se lleva adelante después de lo que fue la final trunca por disturbios el año pasado no se pudo terminar de disputar el torneo en esta oportunidad sí, en un estadio municipal que estuvo colmado desde temprano fue el equipo del barrio Villa Golf quien logró imponerse gracias a los dos goles de su jugador Alejo Medina y así poder obtener la victoria por 2 a 0 para luego gritar campeón y festejarlo junto a toda su parcialidad de esta forma se dio por finalizada esta quinta edición una competencia que nació en 2020 y que ya es todo un éxito en los veteranos de la ciudad de Funes así que bueno, felicitaciones para todo el equipo de Villa Golf pero principalmente también para todos los simpatizantes que estuvieron allí disfrutando y aquellos jugadores de los distintos equipos que estuvieron participando de esta quinta edición de la Copa Ciudad de Funes la Copa Ciudad de Funes